El comandante de la policía, general Fausto Salinas, general, lo saludamos a esta hora desde la cabina de I-99, Ramiro Cepeda, Bolívar San Martín, y quien le habla, Javier Segarra, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos ustedes, sí, me parece muy interesante la noticia que acabaron de pasar, precisamente ese es el enfoque de lo que tenemos que hacer, es un ámbito estructural de seguridad, que va más allá del servicio de policía, que va a la norma, a las herramientas jurídicas, a la ley de migración que tengamos para poder enfrentar estas nuevas amenazas. Acabe de llegar de la cumbre antidrogas que fue realizada en Jamaica, donde se analizó el impacto del narcotráfico en el mundo, los problemas que estamos viviendo son similares a varios países, y sobre todo esta hiedra de mil cabezas que es el narcotráfico y la delincuencia organizada que cada vez golpea más a los países. Y ese es el sentido precisamente de fortalecer las capacidades institucionales, de no permitir que esta delincuencia se tome en nuestros países, y para ello tenemos que trabajar con mucha fortaleza. Es increíble, general, porque ustedes como policía hacen el trabajo todos los días, y la justicia bien gracia, los suelta, los pone libres, entran de nuevo, salen, y es lo que ocurre en cada uno de nuestros países sin duda alguna. Por eso es que puse el audio de esta alcaldesa de la Providencia en Santiago de Chile. Pero bueno, hay que seguir luchando, no hay que darse por vencido lo fundamental es que se siga articulando. Si es que hay que hacer reformas que se las hagan, pero que la gente o quienes estén encargados de las reformas entiendan que son necesarias para que el trabajo de ustedes junto con las Fuerzas Armadas, pero más el de la policía que es de todos los días en las diferentes ciudades de nuestro país, se haga como tiene que hacerse, pero que se respete esa labor de perseguir a la delincuencia y que estos no tengan libertad nuevamente. Así es, ese es el camino. El camino es tener una fortaleza para que no exista impunidad. La mejor forma de evitar que exista delincuencia es que no haya impunidad, es decir, que quien comete un delito sea sentenciado, que lo que decía la autoridad de Chile, que se le quite los bienes a que hayan ganado ilegalmente. Eso es fundamental, eso es prácticamente desmotivar el delito, porque saben que si obtienen algo ilegalmente, tarde o temprano tendrá que devolverlo a la sociedad. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Por el momento hay estrategias que se vienen tomando. Hemos sido reconocidos en el mundo por la capacidad de la lucha anti drogas del Ecuador, por las estrategias por combatir la delincuencia organizada, pero también la solidaridad por los problemas que tenemos de todas las agencias policiales del mundo. Igualmente, el día de ayer se emitió un comunicado en el cual se establece una recompensa de 5 millones de dólares para quien dé información sobre los posibles actores intelectuales de la muerte del candidato Fernando Villavicencio. Nos llena mucho de tranquilidad saber que con esa oferta podremos buscar a la persona que causó este lamentable hecho delictivo. Ojalá que eso se llegue a establecer ahora con esta recompensa que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos, que a propósito me imagino que tienen que seguir, o se están dando las investigaciones. Pero sí quisiéramos saber, General, ¿esta reunión en Jamaica, de alguna u otra forma, coincidieron en que los países están afectados por todo este problema? Sí, precisamente ese era uno de los temas, el tráfico de armas, cómo las organizaciones criminales en países que eran tranquilos, están enfrentando violencia nunca antes vista. Acabamos de ver lo que pasó en Chile. Costa Rica también estaba preocupada. En Colombia incluso han crecido el número de hectáreas que están sembradas de hoja de coca. Igualmente en Perú. Entonces hay nuevas rutas, rutas que van por Paraguay, por Uruguay, por Argentina, de droga por Brasil y sobre todo con Centroamérica. Entonces esta violencia se está generalizando en el mundo y nosotros como país no podemos enfrentarla con las mismas reglas de juego, con una constitución demasiado garantista o con leyes muy dóciles. Aquí debe haber un equilibrio punitivo, por lo menos las penas que en los hechos más críticos deben ser similares, por lo menos a nuestros vecinos, para que no vean que aquí en el país va a tener la impunidad o va a tener las penas más suaves para cometer un mismo delito. Sin duda. El abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista general. General, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenos días. ¿Cómo le va, Ramiro? Bien, gracias, general. Vean, lo que para muchos puede ser una felicitación para mí es una preocupación. El hecho de que los felicite por la cantidad de droga que se recoge o que se incauta significa que está saliendo una mayor cantidad de la que se incauta. Y varias aristas que salen de estos razonamientos que le hago. Primero, aumenta la delincuencia. Segundo, no hay control en las cárceles. Tercero, hay una cantidad impresionante de muertes dentro de determinadas zonas del país. Cuarto, hay sitios en los cuales no hay control de la autoridad legítimamente constituida. Ejemplo, Durán, en donde ninguna autoridad manda, manda el crimen organizado. Hasta ahora no veo una incautación importante o un descubrimiento importante de la ruta del dinero, porque el dinero es más importante que la misma droga. Cinco, les dijeron que habían narcogenerales en la policía. Hasta ahora veo un narcogeneral. O la denuncia fue una infamia o están tapando algo. Cualquiera de las dos cosas es terrible. La primera porque no reacciona la institución y la segunda porque la solapa la institución. Entonces, general, lo que describen en una cumbre no termina siendo lo que el pueblo siente en el Ecuador. Bueno, estamos en un momento difícil. Eso nadie lo puede negar, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Las redes del narcotráfico están tomadas, la economía de algunos países. Miremos México cómo tiene tantos problemas, incluso con incautaciones menores a las que tiene el Ecuador, a pesar de que tiene un potencial económico y medios muchos más altos. Entonces, esa es la primera diferencia, que a pesar de que no tenemos los recursos que quisiéramos, somos efectivos en el combate y es porque tenemos buenas estrategias. El incremento del tráfico de drogas no es un tema solo del Ecuador. Es un tema que ha crecido la cantidad de territorio dedicado a la siembra de drogas. La producción es mayor y eso obliga a que esa droga tenga que salir. Y mientras siga vigente este negocio criminal, va a afectar a todos los países del mundo. Y eso no podemos sino que enfrentarlo. Y la forma de enfrentar es fortaleciendo las capacidades institucionales. Usted habla de los narcogenerales. Creo que ya aclaramos eso. Todos los generales presentaron su declaración a la Contraloría. Han mostrado su transparencia. Hemos pedido a la justicia que investigue cualquier hecho que se presente. Si hay una institución que quiere que haya transparencia es la policía. Hace pocas semanas lanzamos el plan de transparencia, integridad y confianza de la policía donde presentamos varios... Entonces, general, lo interrumpo ahí con el tema de los narcogenerales. Si ya tienen claro que no hay narcogenerales porque no se han ido contra el denunciante a preguntarle cuáles son las pruebas que tienen porque una institución tan prestigiosa y tan ecuatoriada y tan ciudadana como es la policía no puede ser manseñada por cualquier cosa, ¿no? Bueno, nosotros precisamente este espacio es para aclarar eso. Estamos conscientes, tranquilos, más bien seguimos trabajando y la muestra es la confianza internacional en el trabajo que viene haciendo la policía con respecto a esta lucha contra las drogas. Sin duda, todos los países querían reunirse con la delegación ecuatoriana para mirar las estrategias que estamos ejecutando pero también hacer acciones conjuntas y transnacionales. Parece que tuvimos una pequeña fase con la comunicación con el general Salinas que ya vamos a retomar. Él estaba haciendo su exposición de todo lo que está sucediendo en el Ecuador con respecto a la seguridad, la Cumbre de Jamaica y lo que tiene que ver con la incautación, los volúmenes de incautación de droga dentro del espectro de la investigación, de la gestión de la Policía Nacional y estaba un poco aclarando el tema de los narcos generales que para mí todavía eso no queda aclarado. En todo caso, vamos viendo que lo que se dice en una cumbre termina siendo lo que no siente el pueblo del Ecuador y sobre todo lugares muy, muy determinados como la zona de Durán en donde probablemente es el mejor ejemplo de lo que puede llegar a ser en un momento un estado fallido. Y no, por favor, no me pongan como ejemplo a México que dice que incauta mayor cantidad de droga que la de México porque México es una situación totalmente distinta. El control ahí del estamento irregular termina siendo casi el estado de derecho en sí. Entonces, no podemos, no podemos llegar a ese tipo de comparaciones. Eso es consuelo de tontos terminar pensando de esa manera. Así que, mi querido Javier, lleguemos a seguir siendo críticos en lo que sucede y lo que ayer comentábamos, comentábamos, hay que tomar una resolución ciudadana para que esto no cobre ni más vidas ni cobre mayor volumen de terror. Porque lo fundamental es trabajar de manera articulada alcaldes, policía, pero trabajar en ese sentido. Por ejemplo, el día que fueron las Fuerzas Armadas e ingresaron allá está nuevamente con nosotros el general Solínez. Continúe, abogado. General, qué pena que la señal se ha perdido. Se apagó la computadora, toca recurrir al teléfono. No se preocupe, se le acabaron los megas en la computadora porque aquí ya le ponemos una recarga, no se preocupe. General, estaba desarrollando el tema de los narcos generales y la actitud que tiene la prensa y ustedes para aclarar a través de estos medios y mi reflexión era esto está bien, es un medio valedero pero no es el medio idóneo porque el canal de la denuncia vino por una vía y por esa misma vía debería absolverse porque hubo algunos generales señalados cuya honra también fue afectada lo cual no es dable que suceda en un país donde el Estado de Derecho y donde eso le puede suceder a usted en algún momento. Claro que sí, claro que sí. Nosotros ya hemos hablado con el gobierno americano y precisamente ellos han ratificado la confianza en la cúpula que está actualmente y bueno, vamos a seguir trabajando y hay mucho que enfrentar a nivel internacional. Uno de los conceptos es que la lucha contra las organizaciones criminales ya no es nacional sino es una lucha transnacional. Y bueno, el otro tema es que sí nos preocupa es también el avance de la criminalidad, cómo se han potenciado las organizaciones criminales que causan tantas muertes. El 90% de las muertes es entre organizaciones criminales con mucha violencia. Creo que también aquí viene algo muy importante que son paquetes de reformas para que los más violentos puedan tener sanciones más altas. El día, esta semana, el día miércoles tuvimos una reunión de trabajo con los generales, con los asesores para presentar un paquete de reformas al COIP. Estamos tomando algunas referencias internacionales que puedan definir tanto en el procedimiento penal algunas herramientas como por ejemplo en las reuniones que hemos mantenido con el FBI en flagrancia. Ellos tienen la capacidad de sacar información de teléfonos en forma rápida y también de obtener videos de los lugares críticos. Por ejemplo, se suscita un asesinato en una calle, en esa calle nosotros para obtener el video de lo que pasó tenemos que pedir autorización al propietario y dice no, si no me traen una orden no les entrego. Entonces, eso retarda la investigación. Entonces, muchas figuras como esas creo que deben revisarse. La asamblea tiene un gran rol cuando se presente a trabajar. Creo que debe romper cualquier bandera política y poner la bandera del país por delante para trabajar por esta reforma. En eso estamos de acuerdo, general. A mí algo que me preocupa es cuando ponen una recompensa de 5 millones de dólares por información que dé con los actores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Lo que a mí me da la impresión de que quien está atrás de eso es un pez gordo para que pongan una recompensa de esa dimensión es que hay un pez gordo y si eso es así es porque ya tienen algún indicio de dónde está el inicio del carrete del hilo de la investigación ¿o me equivoco? Bueno, esta es una de las estrategias de la investigación recordemos que el presidente pidió la colaboración del FBI con ellos estamos trabajando hay buenos avances yo conversaba con la policía de Colombia por ejemplo y ellos nos contaban que para la investigación de la muerte de Galán duraron tres años para encontrar el material hay muertes como la de Pizarro y la de Bernardo Jaramillo Osa que hasta ahora no tienen indicios de quién cometió los delitos y ellos felicitaban algunas personas felicitaban que en tiempo tan rápido se haya capturado a los autores materiales no solamente del asesinato a Fernando Villavicencio sino de los que causaron los atentados con bombas y ya están judicializados pero sin duda tenemos los materiales tenemos los operadores logísticos que dieron algunos medios pero tenemos que ir tras la figura que ordenó estos asesinatos pero no es tan feliz general Salinas traer al caso Galán porque el mismo general de policía más estaba metido en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento entonces cómo iban ahí a desenredar el ovillo si el mismo estamento policial estaba metido en ese magnicidio cosa que no sucede en el Ecuador entonces las comparaciones hay que tomarlas dentro del contexto histórico para llegar a una conclusión medio parecida pero nuestra realidad es diferente bueno yo pongo el contexto porque la velocidad de respuesta de la policía es importante independientemente de quien haya sido el causante pero de todas maneras si la persona que buscamos es el autor intelectual hay un programa esto es parte de un programa de recompensas que se va a trabajar y que lo va a inaugurar el señor presidente la próxima semana o la que sigue donde ya esto va a ser sistemático para terroristas para narcotraficantes para delincuentes peligrosos se ofrecerá recompensas en el país en este programa de cooperación y empezamos con esta con esta noticia que esperamos se busque toda esa información que necesitamos para cerrar el caso sobre el mismo tema yo tengo una fuente policial muy cercana y me dijo que ya tiene alguna información sobre unos chats que se cruzaron entre determinadas autoridades y que ya están traducidos a texto y conocidos por las investigaciones policiales yo no voy a revelar porque no me compete a mí ni creo que ustedes tienen ahorita todavía es prudente hacerlo pero la información ya está y por qué no tenemos ya la captura de la gente o el señalamiento de esta gente que ya está traducido a texto en los diálogos que hubieron desde la cárcel con conocidos políticos con conocidos de gente que tenía que ver y que deseaban verlo de forma horizontal el señor Villavicencio bueno no 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 es así nosotros hemos sido muy responsables en el tratamiento de esta investigación no nos hemos querido adelantar a nada nada que ya sea conocido sea técnicamente sustentado porque puede haber un chat pero eso hay que comprobarlo hay que hay que a varias fuentes que creo que no en este caso precisamente hemos mantenido la prudencia necesaria porque cualquier cosa que se diga puede ser mal interpretada entonces esperemos que la fiscalía que es la titular de la investigación se pronuncie adecuadamente está avanzando muy bien el caso y lo importante es que todo lo que se ha hecho más esta recompensa y más otras investigaciones que continúan nos den los resultados que quiere el país General y para terminar la entrevista le pregunto ¿se sienten ustedes como institución estamento policial respaldados por un gobierno fuerte que les da toda la autoridad todo el respaldo y toda la solidaridad que necesitan para ejercer su trabajo hasta las últimas consecuencias? Bueno en el ámbito de empleo operativo usted ve los resultados el año pasado hubo seis personas abatidas por la delincuencia hoy tenemos 57 delincuentes que han sido abatidos por la policía nacional valientes policiales que se han enfrentado a la delincuencia y ninguno de ellos ha sido judicial judicializado primero porque lo han hecho en cumplimiento de su deber segundo porque porque ha existido este programa de la nueva ley de uso de la fuerza el reglamento el apoyo tanto del nivel político del mando policial y también la comprensión de la justicia la justicia que apoya y entiende ahora sí lo que es un servicio policial y es enfrentarse a un delincuente entonces en ese ámbito creo que en el ámbito de logística y tecnología hemos recibido algunos medios pero sin duda creo que ahora es la prioridad fortalecer las capacidades de inteligencia de investigación y los medios para combatir a la delincuencia en general agradecerle por la entrevista el día de hoy celebramos y siempre tenga presente que nuestro apoyo incondicional al estamento policial armado pues a mí no me gusta ver a los militares a los policías que salgan en forma horizontal con la bandera del ecuador sobre un féretro una viuda llorando y una condecoración atrás prefiero ver al delincuente abatido que a un policía muerto que tenga un buen día general buen día abrimos el espacio a las menciones publicitarias y solo los padres no no